Supermercado Día, qué rico, qué rico. Sí, Supermercado Día que nos acompaña en este pase. Qué barro. Hoy en día del amigo. Oh, feliz día, feliz día, Marcelo, querido. Muchas felicidades. ¿Tenés muchos amigos? Mirá, como amigos, así, amigos normales, tengo cientos. Después, viste que amigos, amigos, amigos... Amigos de verdad, amigos de verdad. Claro, yo también. Yo tengo pocos, pero buenos, ¿no? Me parece que esa es la clave, ¿o no? Sí, sí. Algunos los cambios. Algunos... Por ejemplo, entra uno, sale otro, ¿no? Ah, bueno, pues... Porque hay un cupo, ¿no? En la vida para las cosas, ¿no? Sí, hay momentos sobre todo en la vida. Entonces, por ejemplo, cuando te aparece, por ejemplo, un enemigo, ¿no es cierto? ¿Qué tenés que hacer? Amigarte con un enemigo antes. Pero para... No juntarlos. El malo no era tan malo, al final. Claro, en serio. Todo relativo. ¿Tenés enemigos? Yo creo que algunos debo tener, sí. Sí, sobre todo algunos que he cosechado últimamente. Ah, últimamente. Ok. Yo no he tenido grandes enemigos, excepto alguna, en algún momento de la vida pública argentina, enemigos de orden público. Claro. No privado, ¿no? Claro. Enemigos políticos, digamos. Sí, 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 sí. Algunos empresarios, tristemente célebres, algún dirigente político, digamos. Claro, claro. Pero sí, enemigos personales no he tenido. Claro. El enemigo personal, para mí, hace daño. El enemigo, porque te contagia el veneno, ¿viste? Claro. Lo que pasa es que, un día te va a pasar, y esto no es joda, esto es en serio. No, es en serio. Estoy hablando en serio. Cuando uno toma determinaciones en contra de lo que la gente espera, eso molesta mucho. Te generan enemigos, ¿no? Sí. Cuando vos tenés una reacción inesperada, cuando decís algo que no, cuando manifestás que algo no te gusta y te vas a la miércoles de un lugar. Totalmente. Eso te genera muchos problemas, ¿no? Yo lo experimenté en carne propia, digamos, en los últimos años, con cambios que he resuelto hacer, porque es mi vida, ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. De otra cosa. Hay un punto donde se pasa la vida conformando a los demás, y un punto donde uno dice, bueno, ahora voy a hacer algo que quiero hacer yo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No está al cual, digamos. Pero pará, bueno, pero no es fácil. Pero ya te va a pasar, digamos. No, bueno, pero no es fácil. Uno está lleno de cargas y de mandatos, digamos, y de obligaciones y de cosas que uno se autoimpone o que percibe que te desimponen los demás, hasta que un día decís, bueno, ahora voy a hacer lo que quiero hacer yo. De tal lado me voy. Me encanta. ¿Y por qué? Porque tal tipo no me gusta más, ¿entendés? Porque detesto a mi jefe, ¿entendés? Por ejemplo, qué sé yo, no quiero convivir más con tales y cuales personas. Claro. No tengo más ganas. Sí, claro, claro. Y entonces te vas. Y entonces la gente te odia. Porque además me parece que eso tiene que ver con que dejas en evidencia cosas que las personas no quieren que dejes en evidencia. Claro. ¿Entendés? Totalmente, totalmente. Pero no es fácil, ¿eh? Tomar esa decisión de que te importe todo un bledo. Y con algunas cosas las he contado, eso es peor todavía. Bueno, claro, claro. Y cuando no te cuento, cuando cuente la de CNN, ¿no? ¡Oh! Ah, ahí vas a ver lo que es eso, ¿eh? Terrible, terrible. Los enemigos que no se ganan, ¿no es cierto? Me pasó con la radio, me pasó en otras oportunidades donde me resultó que yo quería ser yo, ¿entendés? Claro. Porque en el fondo se trata de tratar de ser más o menos fiel con uno mismo a partir de algún momento de tu vida, ¿no? Sí. Porque es cierto también que uno muchas veces no es fiel con su vida porque tiene que cumplir con cosas, con mandatos, con contratos, con roles, ¿no es cierto? Con roles familiares, personales, profesionales, a veces si uno no sabés qué, basta, ahora voy a hacer lo que se me canta a mí. Ahora me privilegio mi propia felicidad. Que tampoco es una cuestión de privilegiarse uno ni de ser egoísta, es ser más o menos, estar más o menos feliz con uno mismo. Pero en paz. No, no es egoísmo, es estar feliz. Feliz y en paz. O por lo menos procurarlo, ¿no? Sí, obviamente, uno no alcanza la felicidad plena, pero hay veces que, qué sé yo, es verdad, determinadas compañías, situaciones, a uno lo agotan. Y después te atormentan, te haces entrar en angustia. Claro, no, la palabra clave la dijiste vos antes, tóxico. Cuando hay un clima tóxico, te hincha las pelotas. Ah, no, no, yo tengo una historia con eso de los climas tóxicos, porque yo creo que entre mis poquísimas contribuciones a esta industria está la de crear climas justamente no tóxicos. Claro, claro. ¿No? Sí. No es fácil, ¿eh? A ver, si algo yo creo que he contribuido, digamos, con mis compañeros de antes y especialmente los de ahora y demás, es justamente trabajar en climas no tóxicos en una industria que está muy intoxicada por pila de cuestiones, por egos, por negocios, por cuestiones personales, por a ver quién es más importante. Claro, el ego, el ego. Cuando se mezcla el ego más el negocio, más todo eso. Ser lo más generoso que he podido ser, o que soy lo que me da, digamos, y trato de ser en este momento más o menos fiel, básicamente primero conmigo mismo, ¿no? Es obvio que uno va también, a lo largo del paso del tiempo, y esto es muy sano, cambiando de personas por las que te dejas influenciar. Todos nos influenciamos por situaciones, por personas, por temas, por momentos. Entonces, bueno, y yo me dejo influenciar, ¿eh? A propósito, por personas por las que tengo respeto, por gente que me gusta como es, hay que tener modelos, hay que tener ídolos, ¿no? Yo tengo una colección de ídolos, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Algunos conozco. Sí, claro. De tanto en tanto, algunos sustituidos por uno nuevo. Mirá, mirá, hay uno que quiere saludar. Se mueve la estantería. Esperá, esperá, hay uno que... Sabes que estamos en un proceso parecido, no sé. Lo que pasa es que Jaime me gana por mucho. Es bueno. Se avivó antes, Jaime. Han tenido mucho éxito últimamente mis monólogos, así, de frente, cara a cara, mirando a la persona que está con el teléfono, con la gorra, así es, Lucas. Éxito de reproducciones ahí en Facebook, en Instagram también. Que son monólogos donde confieso cosas. Por ejemplo, que en un viaje, en un vuelo... No, no, eso no. Ah, eso no se puede contar. ¿Qué pasó en un vuelo? ¿Qué? No, no lo vi, no lo vi. No, eso fue muy complicado. Sí, sí, sí. Estaba con gases. No. Porque soy un gordo pedorro. No. Y me gusta liberar. No, qué asco. ¿Sabes qué? Te lo guardás para vos esas cosas. No, pero yo no reprimo, Romina, por Dios. Yo no me reprimo. No me digas. Siempre... Hay cosas que a uno no le interesa. Aparte, usted sabe que en el avión el aire no recircula, pero siempre mismo, o sea, queda contaminado de por vida. Hay que saber soltar, hay que saber soltar. Mejor lo explico yo antes que lo explique Jaime, ¿no? Sí. Mejor no. Porque yo lo voy a hacer... Lo solté todo. Qué asco. Más apropiado. Sí, a veces que la comida de los aviones a veces también... Jaime se ha convertido en el perfecto antihéroe. Eso quiere decir que cuenta cosas que lo... Me cago en la elegancia, podría decir. Literal. Básicamente mal parado a él, ¿no? Lo cual tiene finalmente algo de valentía, porque criticar a los demás, Johnny, es facilísimo. Obvio, obvio. Ahora, despedazarse uno mismo en público es algo que no hace cualquiera. Eso es el corajudo, Martín. Muchos psicoanálisis ahí, claro. Él tiene, el contó que tenía, yo sabía esto además, una muy vieja relación con Shakira, ¿no? Sí, sí. Que como consecuencia de ciertas críticas que Jaime no pudo parar de hacer, Shakira se molestó. ¿No es cierto? Bueno, ponele, ¿no es cierto? Entonces resulta que se encontraron el otro día en un vuelo a Madrid. Y también es un polvo no concretado. ¡No, no, por el amor de Dios! Ha dispuesto a todo, Jair. Jaime, ¿qué le pasa? Bueno, él confesó ciertamente un cierto enamoramiento con Shakira. Sí. Pero bueno, todos los hombres son un poco enamoradizos, ¿o no? Sí, y con Shakira más, ¿no? Sí. Es posible no enamorarse de Shakira. Muy bien, me parece. Hermoso. Básicamente inocente, digamos. Justamente en esta época que está sonando, en esta época me enamoré perdidamente. Y los 90, ¿no? Sí. Fines de los 90. Sí, sí, sí. Entonces ocurre un episodio embarazoso cuando Silvia, la esposa de Jaime, le dice a Jaime, mirá, Jaime, atrás, en el asiento de atrás, está Shakira. Es cuando a mí me dijeron que yo, atrás del asiento de atrás está la nata, por ejemplo. ¡Upa! Bueno, yo saludaría, por supuesto, de manera apropiada, como hizo Jaime con Shakira, y parece que se amigaron, ¿no es cierto? Avisá que me pongo una máscara antigas, boludo. ¡Ojo que el contraataque puede ser terrible, ¿no? Un lindo saludo. Acá viene la cuestión embarazosa, que la contó el propio Jaime, y yo no sé si debo hacerlo, porque tampoco sé cómo explicarlo, pero lo voy a intentar. ¿Cómo hago Romy con esto? No, no, no. Lo cuenta Jaime. Bueno, él describe una batalla. Una batalla, digamos. Una batalla campal. Parecía Jujuy. entre un incidente, digamos, que tuvo Jaime y el modo que encontró Shakira de reprimirlo, ¿no? Que fue sacar... Esto me apreció la mejor parte del cuento. Shakira, esto es verdad, ¿no? Saca de su cartera diversos perfumes que las mujeres llevan en la cartera. Claro, para calmar la situación, digamos. Y empezó a esparcir, digamos, perfumes de diversas marcas en la... Entonces, lo que Jaime describe... Suele empeorar la... Un viaje vomitivo, claro. Y en esto me permito citar al humorista Daddy Brieva. En uno de sus monólogos decía no hay cosa peor que tapar un pedo. Total que lo que describe Jaime es una especie de guerra napoleónica entre las circunstancias que le ocurrieron al pobre Jaime y el modo que Shakira tenía que combatir esas situaciones. Tirando... De disimular la cosa. Napoleónica, pero con armas químicas, ¿no? Sí, 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 sí. Con diversos perfumes. No, para ver, no puede perder el fofo. Ah, buena, buena, todo. Linda flor. Ahora, lo que no entiendo, Jaime, es por qué no se reprimía un poco. O ir al baño también está la opción, ¿no? A ver, se estaba... Ir al baño... Estaba bien, pobre. Pues que era una especie de venganza que tenía ahí acumulada. Ah, 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 sí. Pero el resto del pasaje no tenía nada que ver. A mí también me sonó. A mí también me sonó. La historia me sonó a una secreta venganza. Sí, arreglen los problemas afuera, muchachos. Sobre todo... En la manga del avión, aunque sea. Vamos a ponerlo así. Sobre todo por la cantidad de armamento que desplegó Jaime, ¿no? Sí, literalmente. Pero bueno, fue mi forma de expresar, mi rechazo a su persona. Bueno, ¿y cómo terminó la historia? ¿Se amigaron con Shakira o no? No, no, no. No, no, no. No, claro. También Tarnada. Después de lo que Jaime contó. Sí. La forma de amigar a esta gente, ¿no? Qué lástima. ¿Las mujeres ya no lloran? ¿Ah, sí que no lloran? Toma. Unos lagrimones le caían. Empañaron los vidrios. Ay, ay, ay. No, pa. Son cosas que pasaron. En un momento era un concierto. Pensó que era turbulencia, ¿no? Sí. Y me dijo, ¿y con la oreja qué tocas? Porque era lo último que me faltaba ya. Dios mío. Estaba, estaba, estaba. ¿De cuánto árboles? Salgado, Agas. Con amigos así. Salgado. Con amigos así. Con amigos así, Willy. Sí, Marcela. Sí, Marcela. Hablando de Jaime. Sí. Sí, está el otro Jaime. ¿Durán? Quiero contar. Sí, quiero contar. Eso, eso, eso. Exactamente. Qué lomura. Yo, vos sabés que durante el día, querido Johnny, chicos, trato de conectarme con todo lo que puedo, ¿no es cierto? En un punto se me termina el día, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Queda corto, a mí me pasa. Ayer llegué hasta leer un informe sobre este biólogo de Harvard que procura prolongar la vida a través de combatir las células que envejecen. Qué sé yo, la cantidad de asuntos en los que me meto no tiene... Qué bárbaro, Marcela. Entonces, ayer anoche ya suponía que ya había terminado mi día cuando YouTube me invade. ¿Viste que YouTube te estudia? Sí, sí, tu algoritmo sabe. Entonces, yo no lo había podido leer el fin de semana, pero anoche me puse a ver, porque me lo impuso YouTube, una conversación larguísima y probablemente un poco aburrida para la gente que hoy busca una cosa más entretenida, pero muy profunda, entre este hombre, Antonio Rubí, ¿se llama? Sí, el catalán. El catalán. El asesor del gobierno, ¿no? Jorge Fontevecchia y Jaime Durán Barba. Yo me detuve, bueno, pero me detuve en lo de Jaime que fue, la verdad, hay que reconocerlo, completamente genial. Sí, sí. Gracias, Marcelo. Jaime es una mente superior. Muchas gracias. Brillante. Vos sabés que en un momento él dice que... hace unas explicaciones muy interesantes respecto de, vamos a decir, de la sociología moderna, digamos, ¿no? Entonces, él explicando la evolución, si cabe la palabra, de las cosas en el mundo, la tecnología, concluyó que este momento se define por el fin de la verdad. Sí, claro. El fin de la verdad. Se acabaron las cosas verdaderas, ¿no es cierto? O lo que todos suponíamos eran verdades. Los hechos. No hay más hechos. Ah, no hay más, ¿no es cierto? Qué fuerte. Él ofrece en ese reportaje largo, naturalmente, y por ahí un poco áspero para ver, digamos, pero no por eso, muy interesante, una visión comparando con el pasado, con el pasado no tan pasado, digamos, el pasado más o menos reciente, digamos, de la... a ver, del mayo francés para acá, digamos, lo que todos dábamos por verdad, ¿no es cierto? Había ciertas cosas que eran verdad. Claro. ¿No es cierto? Bueno. Él lo que exhibe en sus comentarios, que son brillantes, y debo reconocerlo porque yo lo he criticado en su oportunidad, muchas oportunidades. No, tú eres un tipo muy inteligente. Que se acabó la verdad. O no, Jaime. Eso, eso. Gracias, Marcelo, por reconocerlo. De nada. Fíjate que con el mayo francés, lo que ocurrió era que fue como una especie de primavera para muchos intelectuales y la juventud, pero después... Yo hubiera estado de un lado, del lado de los revoltosos, como usted. Después, en la realidad... Siempre la arquita, Marcelo. ¿Qué sucedió? Que ganó de gol otra vez las elecciones. Mira. Exactamente, claro. Entonces, muchas veces nosotros creemos que estamos inmersos en un clima que nos dice esto es así, y después la realidad confirma otra cosa, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Me quedó. Me quedó. Extraordinario. ¿Sabes lo que dicen hoy las grandes audiencias? No me digas la verdad. Solo reconfirma lo que yo pienso. Ah, muy bien. Exactamente. Ese es el gran problema. Es un mundo de sesgo, ¿no? Y el periodismo que hay se lo confirma. Se lo confirmamos. Jaime hace años que venimos hablando de eso. Bueno, pero yo lo facturo mejor. Ah, ok. Toma, te la vuelvo a guardar. Nada. Es verdad, me pareció, no puedo contar toda la charla de él porque es larguísima, pero me quedé pegado, no podía irnos. No, es verdad. Estamos en la post, ¿verdad, Marcelo? Los hechos dejaron de importar. Ya está. Ya está. Cada uno reconfirma, ¿viste? Lo que quiere escuchar. Olvidate, claro. Sobre todo porque los algoritmos hacen eso, entonces vos no podés pelear. Twitter. Si yo te cuento lo que veo en mi Twitter, es solamente más o menos mi confirmación ideológica. No está bueno. Entonces yo tengo que ir a buscar a otros canales, a otros lugares para entrar a algo distinto. Si no, siempre veo lo mismo. Muy difícil. Son 10 tipos que siempre me dicen lo que yo más o menos pienso. Ni hablar en TikTok, obviamente, que te muestra. TikTok yo no uso. Instagram todo. TikTok es el algoritmo que más perfeccionó saber qué querés mirar vos. Ah, mirá. Entonces estás cinco minutos y ya después, durante toda tu vida. ¿Qué te aparecen a vos en TikTok? Cosas de judo, de aviones, de tecnología, un poco de política. Sí, mirá. Alguna que otra dama. Ah, nada más. Ah, nada más. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Básicamente. ¿A usted, Jaime, qué le aparece en TikTok? Guarda, guarda. Me aparecen un montón de cosas. Karina era princesita. Bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Me aparecen, bueno, videos de Facundo Manes. Ah, ¿te aparece? El mejor meme de internet. Qué aburrido. Sí, sí, sí. Qué aburrido. Sí, el tema del cerebro. Claro. Es una obsesión para mí. Las mentes. Las mentes, claro, sí. Y ayer, fíjate que también intercambiamos un poco con Gutiérrez Rubí, porque está ahora asesorando a Sergio. Claro, más. Sigue sus pasos. Y está desesperado. ¿En serio? ¿Cómo lo hacemos creíble a este muchacho? Imposible. Imposible. Fíjate las caras que había ayer en la CGT. Ayer fue un acto bien peronista. Sí. Él estaba como forzando un discurso a favor de los trabajadores y las caras eran elocuentes. Claro. Bueno, hay cosas que no puedes forzar. Claro. Además, estaba vestido como para una convención de banco, más que para una CGT. Claro. Estaba más peronista Mauricio cuando inauguró el monumento a Perón que Sergio ayer en la CGT. Sí, sí, sí. Muy de incómodo. No, no estaba incómodo. Sí, sí, sí. Pero dijo que los salarios no se recuperaron. La primera vez que dice algo cierto, bueno, hay que reconocerlo, ¿no? Está bueno. Bueno, cuando dice la verdad, Massa, está bueno. Es que no solo que no se recuperaron, cayeron, que es peor. Claro, claro, totalmente. Ahora, Lucas, explícame esto, Lucas, que eso se sabe de tecnología. Ayer tuve una extensísima reunión donde estaba Jorge Fontevecchia. Sí. Y otras personalidades de la vida de los medios de Argentina. Y entonces me aparece después en YouTube Fontevecchia. ¿Me puedes explicar eso? A ver, hay todo un mito no comprobado, pero que está ya, digamos, testeado en la realidad, que es que si ahora vos decís heladera, lavarropa, en un ratito te aparece un aviso de una heladera o lavarropa. No, pero eso sí, eso. Es así. Eso es verdad. Lo que pasa es que supone que eso involucraría una invasión en la privacidad que hacen las grandes empresas de tecnología, que es muy fuerte. Perdón, el micrófono del celular no está abierto todo el tiempo. Se supone que no, pero sí. Obvio que sí. Hay opciones de bloquearlo. Claro. Hablemos mucho de un tema, heladera, heladera. Vas a ver que te aparece en Mercado Libre, heladera, en 10 minutos. Culos, 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 culos. Te cuento más de detalles. Ayer, en la reunión que yo estuve con una gran privada, quien expuso durante 40 minutos un paper privado, fue Fontevecchia. Y después me aparece Fontevecchia en YouTube, todo el tiempo. Y sí, bueno. Es un buen relajante. Ahí vos no chateaste con nadie y pusiste estoy escuchando a Fontevecchia. No pasó eso. Ah, porque también pasa eso, ¿no? Cuando escribís en el WhatsApp una palabra, te apreció. Pero hablé con él, lo mencioné, intercambié algunos comentarios. ¿Vos pensás que el gran negocio de todas las empresas que nos gobiernan es saber lo que hacés para venderte cosas? El que habla pierde, Marcelo. El que habla pierde. No, por ahora no me apareció ninguna heladera. En un rato no va a aparecer a todos. No, me aparecieron televisores. Se ve que estuve hablando de televisores. Televisores, televisores. ¿Cómo estás buscando? No, entré a Mercado Libre. No, no. Buscá en Google. Entrá en Google y fíjate los avisos que te aparecen. Entro a Google. No, en Mercado Libre. Entro a Google. O en Instagram te aparecen puestas bien. O en Instagram. O ahora en Twitter también. A ver, me apareció la IA de Google. Google busca empleados. Bueno, por ahí tarda un poquito. Pero te va a pasar. Por ahora no. Capaz conmigo no va a pagar. Y no, pero ahora están escuchando. Ahora están escuchando. Ahora están escuchando que los estamos... Y lo apagaron. Ahora lo apagaron. Ahora lo apagaron. A propósito, no, güey. Están escuchando. Están escuchando y dicen, mirá esto, Dolubus. No, por ahora no. Por ahora no. Se cree que lo vas a... Se cree que somos giles. Que lo vas a empomar a Google. Te voy a encontrar, Google. Te voy a encontrar. Por ahora no. Sí, Marcelo. ¿Me permitís saludar a tu tocayo, Marcelo Bonelli? Porque hay rumores. ¡Epa! ¡Upa! ¡Feliz día del amigo, Marcelo! Tres tremendo el informe del fondo. Hay rumores de que hoy podría haber novedades con el Fondo Monetario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy fuerte. Buenos días. Buenos días, Marcelo. Hay rumores de un Soja 4. ¿Otra vez? Otro más. Hace un mes. Sí, bueno. Le quiero contar, Marcelo, si no tomás a mal. ¿Qué día es? ¿Jueves? Jueves 20. Nosotros lo comentamos el lunes o el martes. Sí. Bueno, porque estaba en la columna de Marcelo. Un poquito de tiempo. ¿Qué orinó? No, ¿qué columna de día? ¿Qué mañana viernes, Willy? No, la del viernes pasado. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha desesperación, ¿no? Ayer el dólar 525. Tremendo. Van a poner, bueno, más importo a las importaciones. Recién estaba viendo una reunión de Tombolini con funcionarios sobre tema precio justo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Digamos, aburrido. ¿Tombolini sigue siendo funcionario? Por eso, no. Mucha medida innovadora no va a haber. No, nada. Y esto de evaluar, Marcelo, que dice el fondo que hay que llevar a 330, ¿no? El oficial. Ajá. Sí, sí. Tremendo sería eso. Y el fondo lo está pidiendo, pero bueno. Ayer dijo Malena Galmarini en la mesa dos voces, Sergio se pone picante. Sí, lo vi. La vi, vi la nota. Con alfán. Levanta el tono de voz. Se pone picante. Sí, un macho bárbaro. Qué... Bueno, bueno. Qué se llama, amiga. Sí, Willy, acabo de publicar algún off. Sí, sí, querido. Willy y Romy, estamos cometiendo un error nosotros. ¿Qué pasó? Sí. Nosotros anticipamos todo, dos, tres días antes, pero no sabemos venderlo. Ah, claro. Sí, nos falta algo de marketing. Hay un problema de marketing, claro. Tenemos que decir, les voy a dar un dato como más justo. O sea, tenés que meter un urgente. Urgente. Último momento. Búscame un urgente. Último momento. La bomba. La bomba. La bomba de las nueve. Hace tres días la dijimos. La bomba de las nueve. No, pero tienen que tener como en la tele, ¿viste que tienen los separadores? La información es urgente. Eso, eso. Esta es la bomba de las nueve. Y a las nueve decimos. Y después ser urgente es, hace frío. Hace un frío. Claro, te regalo, hace un frío. Un feito da. Y bueno, hay que retener a la audiencia. Tenemos que hacer algo, Marce. Humildemente lo que venimos haciendo nosotros. Hace treinta años. Treinta años, ¿no? Sí. Cuánto. Nosotros decimos, somos como normales, ¿viste? Hablamos, no nos vendemos. Claro. Estamos equivocados, ¿no? Sí, evidentemente sí. Algo mal estamos haciendo, Marce. A eso apuesta Horacio Rodríguez Larreta. Dijo a su comando de campaña, dejemos que la otra haga el rol de Bombita Rodríguez. Nosotros vamos a mostrarnos como normales. Hizo el gesto así de Nanu Nanu, el que hacía Robin Williams. Nanu Nanu. Emocionata, tenés cuarenta, ¿no? Se paró los dedos. Esa era de, claro. Que la serie, Morky Mindy. Morky Mindy, que lente la serie, por favor. Es extraordinario. Vayamos por el lado de la normalidad, dijo Horacio y después se subió a la nave espacial. Pero Marcelo, ¿hubo algún off entre el equipo económico y la gente del fondo ayer? Saquen la Happy del Thor. ¡No! Enloqueció, enloqueció. Totalmente enloqueció. Pero no, joder, ahora. Un gotazo. Es muy fuerte. Enloqueció. Y bueno, se puso picante. ¿Quién lo dijo? La India Guita. ¿Quién fue la que se había puesto picante? Y así. Lo reconfirmó anoche Malena Mazza. En exclusiva en a dos voces. Lo dijo ella. Qué notón, ¿eh? Malena Mazza. Me piden los ojos. Bueno, los ojos son los mismos. Muy bien, Marcelo. La nota que le hicieron a Malena en Infobae. Que dice que antes era amiga de... Está esperando que termine la campaña para volver a ser amiga de La Reta. Sí. No sé si la escucho. Muy bueno. Terrible. Lo mandó al frente de La Reta. Pero terrible. Íbamos juntos a Disney cuando éramos chicos. Él me niega. Él me niega. Él me niega. Lo que me dice es que está engolosinada con la oficina de Aiza. ¿En serio? No la quiere. La Cano nos vamos. Más lindos olivos, ¿eh? De Betango. No, pero esta, ¿viste que dice mi empresa? Nada, se la apropió. Se la apropió. Esta es peor que Cristina. La reina de la canilla, como le dicen. Esta es peor que Cristina porque es más joven. Y más años para cagar. Marcelo, por favor. ¿Cómo está este hombre hoy? ¿Cómo está? Qué locura. Es que bueno, vamos a llorar lágrimas de sangre. Viene acá y dice las cosas que en su radio no se anima a decir. Vamos a llorar lágrimas de sangre. Eso pasa. ¿Qué le pasa, Marcelo? Ley de Medio 2. Vino picante, Marcelo. Son mucho peores, ¿no? Sí. Son mucho peores. Vamos a decir, hola, buenos días, auspicia, municipio de Tigre. Esa es la verdadera Ley de Medio. Claro. Bueno, Marcelo, ¿hay acuerdo con el fondo o no hay acuerdo con el fondo? Dicen que este viernes, ¿eh? Supuestamente este viernes viajaría. Parece. Masa, sí, viaja Masa. Parece que mañana, mañana, mañana. Ahí va a haber que esperar a tu columna el viernes, Marcelo. Mañana. Vamos a ver si viaja este viernes o se pospone para la semana que viene. Ay, bueno. Marcelo. Además, con lo que te cobran las aerolíneas cada vez que cambias el... Bueno, no está la columna de pan y hoy en la nación. No está la columna. No sabemos. ¿Qué pasó? Hoy me falta mi biblia. La biblia de los jueves. Está esquiando por ahí. Está la nieve. Me tomé un descanso. Claro. Sí, sí, sí. Ah, igual. Yo me asusté porque... El público también te tiene que extrañar, así que por eso... Sí, la verdad. ¿Es cierto que estás en la montaña haciendo un poquito de snowboard o algo de eso? Estoy. Ahí está. Siempre. En algún lugar. Yo estaba leyendo, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Un abrazo. Buen día. Un giorno, Marcelo. Romy, estaba muy inspirado esta mañana, finalmente nos lo comenté, en cómo hacía Hemingway para ser tan creativo y tan exitoso. Y ofreció cuatro reglas. Ah, eso atentoso. La primera de todas es que hay que descansar. Bien. Fundamental. Muy bien. La segunda es que el aburrimiento produce creatividad. ¿El aburrimiento? Hay que aburrirse, hay que aburrirse. Otra es alejarse de la situación. Otra es un deperote y tomás distancia. Y la más importante es que hay que parar cuando vas bien. Ajá. Es lo que yo pienso hacer naturalmente cuando. Ahora, en breve. Hoy. Por eso nos vemos la semana que viene. No, no, nos vemos en otra oportunidad. En otra vida. Perfecto. Mientras tanto, nosotros en la rural. Claro. Remandir. Con las vaquitas. Con las vaquitas. Bueno, gracias a Hugo Eruzalinski. Dice, feliz día, amigo Carlos. Feliz día, Hugo. Te mando este cortito. Dice, un señor, dice, tengo tan pocos amigos que cuando me acuesto a una chica se lo cuento a mi mujer. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Sí, saludos a Daniel Mollo que está escuchando. Un abrazo. Un capo. Qué buen amigo. Un genio. Un genio enorme. El ingeniero Mollo. Entre piquete y paca. Sí. Hugo Coleman dice, feliz día, amigos. Acá, mira, Emil se pide que le mandemos saludos a su esposo que se llama Edgar Chandomé. Ajá. Bueno. Felicidad. Abrazo a Edgar. Gran engénero musical. Un abrazo a Edgar. Nos debe escuchar. Siempre. Eso, gracias. Sí, 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 sí. Es francés. Claro. Ajá. Claro. Con acento, perdón. Si lo pensás bien, todo depende de dónde le ponés. Como el vio solé. El vino rosado. Claro. Qué día, güey. Marcelo Albarracín también nos manda saludos. Ah, mirá. Jorge Luis Elener dice, hola genio Carlos, éxito total en el teatro. Va un cuento suave. Ajá, bueno. Estaba haciendo popó un conejito y al lado un oso. El oso le pregunta, conejito, ¿no te molesta ensuciarte los pelitos con caquita? Ah, qué horror. El conejo le responde no y el oso le dice, bueno, lo agarra y se limpia el trate con el conejo. Ah, no. Pobre conejo. Saludos, Jorge de Villa Mastelli. Ustedes cómo se ríen. Hola, Carlos, te mando un saludo desde la mueblería acá en La Plata, Alejandro. Gran abrazo. Saludos. Saludos. A ver, ¿para cuándo una mesita de luz? No, no cae. Todo cae, no, viejo. Buongiorno. Pensar que en algún momento festegamos la llegada del hombre a la luna, ahora festegamos la llegada del hombre a fin de mes. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¡Mucho bueno! Marcello Fayazzo. Ay, bueno. ¿Eh? Gracias, Marcello. Ay, bueno. Walter Correa, también desde Tucumán, nos manda saludos. Ricky Paglione, también. Daniel Caro, dice, feliz día del amigo para vos y todo ese grupo maravilloso que con espíritu deportivo nos tienen al día de las vicisitudes de la vida. Mirá, qué bien. Qué lindo, ¿no? Este, por favor, mandale saludos a la familia Cúdela, a mi tía Tomasa. Ajá. Veá. ¿Cómo es Cúdela? Ajá. ¿Qué pasó, Carlos? No, nada. Que no chequea, Marcello. Se quedó pensando. No chequea la gente que le manda. Y por último, dice Marcello Colón, va uno bien fino para el final. Muy bien. Estaban dos amigos hablando y uno le pregunta al otro, ¿cómo se hace un pacto con el diablo? Es muy fácil, vas al registro civil, sacás turno, llevas dos testigos y decís, sí quiero. Ajá, ajá, ajá.